La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha reforzado para este curso 2016-2017 el número de auxiliares de conservación que se incorporan a la red de centros educativos bilingües de la provincia. El delegado territorial de Educación, Vicente Zarza, ha dado este jueves la bienvenida a los auxiliares que se incorporarán a los centros que se consolidan este año como centros bilingües en la localidad de Punta Hombría. En el acto estuvo además acompañado por la alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo. Tenéis la suerte de estar en un municipio donde más del 70% de nuestro municipio tiene algún tipo de protección medioambiental. Es de los municipios más protegidos de toda España. Es un municipio eminentemente turístico donde pasamos de una población de 15.000 habitantes a 100.000, 150.000 habitantes los fines de semana, con lo cual creo que es un sitio ideal para que aquí se celebren estas jornadas. Es muy importante para nuestra población, sobre todo para nuestros jóvenes, el que tengan conocimiento de idioma. De esta forma en este curso se incrementan los centros bilingües en la provincia, destacando dos nuevos en el municipio de Punta Hombría. El programa bilingüe es un programa muy complejo, un programa que influye directamente en la organización y en el funcionamiento de los centros y por eso tenemos que cuidarlo con cariño. Porque llevamos ya más de una década, más de diez años con enseñanza bilingüe y se ha avanzado mucho. Ahora mismo podemos estar en unos 100 centros en la provincia con el crecimiento que nos ha señalado Aurora, que es donde más se ha notado ese crecimiento en la provincia, ha sido precisamente en este municipio. Los auxiliares que se incorporan a estos centros desempeñarán su labor desde el 1 de octubre hasta el 30 de mayo. Proceden de seis países diferentes, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Filipinas, perteneciente a los cuatro continentes Europa, América, Oceanía y Asia. Gracias.